Para las personas que están comenzando a correr, quiero darles algunos tips y algunos consejos que personalmente considero importantes. Yo creo que lo más importante al principio es visitar a un profesional médico que te garantice que puedas comenzar a correr sin arriesgar, sin poner en riesgo tu salud. Tener ese como ese check de un profesional en la medicina que te garantice que vas a poder hacerlo sin correr ningún riesgo. Lo segundo es buscar a un profesional, a una persona que te asesore porque al principio va a ser muy difícil. Al principio no vas a saber qué hacer, cómo empezar, por dónde empezar, en dónde correr, qué calzado utilizar. Entonces al contar con una persona profesional que te acompañe en tu proceso vas a poder evitar cometer tantos errores y hacerlo de la mejor forma. El running es un deporte de mucha paciencia, de no afanarse, de vivir cada uno su proceso y no compararse con las personas que de pronto tienen un poquito más de experiencia. Buscar un lugar agradable, un entorno en el que se sienta cómodo para empezar a correr. El segundo, relacionarse con personas que quieran realizar la misma actividad de tal manera que sea más sencillo poder hacerlo. Y por último, empezar a correr con pensamientos bonitos. No necesariamente se tiene que pensar en distancia o en tiempo, sino que lo más importante es empezar. Eso sumado con la constancia, una buena compañía y unos buenos pensamientos para mí son los tips fundamentales para iniciar a correr. Que tenga mucha calma, mucha paciencia, que inicie progresivamente y ya luego vaya incrementando las cargas de esos entrenamientos. Que sea muy prudente con los entrenamientos, la alimentación y que sea muy riguroso con elegir las distancias que va a correr justamente cuando está empezando. Pues que lo hagan con determinación, por gusto, no por querer ser o parecer a los demás, sino por desarrollarse y por querer ser mejor cada día. Es una actividad que de verdad nos genera mucha satisfacción personal y nos ayuda mucho a la salud y a nuestro crecimiento también emocional. Sepan qué talla exacta son de pie para poder elegir un calzado que les sirva, que no les quede muy grande, que no les quede muy apretado. También que sean muy cuidadosos con su alimentación y con su hidratación, porque de esto va a depender que puedan rendir y que sean mucho más fuertes durante las horas de entrenamiento para prepararse luego hacia sus retos. Sobre todo tienes que ser comprometida contigo, estar muy disciplinada y hacer un compromiso. Siempre nosotros decimos, hazte una carta donde te comprometas contigo a que vas a entrenar y a que vas a sacar la mejor versión que el running puede sacar. En Soy Corredora tenemos trote, sabemos que es importante y que queremos hacer una comunidad y queremos generar esa confianza, esa amiga que tenga. Soy Corredora es esa amiga. Entonces, cada día, cada último domingo del mes, hacemos un trote, nos juntamos en Reforma 222 en la Ciudad de México y ahí corremos. No importa el ritmo que tengas, no importa si nunca has corrido, todas y todos son bienvenidos. Diana Ramos, UNO TV.